Bueno, estamos muy contentos, esto es un paso más que damos. Estamos premiando a la ciudadanía la participación en este concurso de diseño de la Junta, acá es lo que lleva a los colores. Recibimos muchas propuestas y dos ganadores hoy en día, juntos ganadores, fueron los partícipes de lo que hoy en día estamos viendo. Así que, en primer lugar, ese reconocimiento. En segundo lugar, ver que ya la obra está con un porcentaje de avance altísimo y está faltando nada más que el pato se instale, que el pato se afirme, poder hacer hoy en día ya el retoping de la pista y ya terminar algunas obras menores para pensar que, yo diría que a principios de febrero, con mucha certeza, este estudio ya debería ser inaugurado y ya debería ser entregado a la comunidad y debería poder utilizarse para jugar. ¿Cuándo le llama la atención que la NGP y el Partido Santiago Guantanillo se han contactado con usted? Bueno, yo diría que, viendo el porcentaje de avance, probablemente se haya puesto en la planificación del año la NGP. La verdad que yo diría que está cerca, digamos, la fecha, pero yo creo que no se va a llegar a esa fecha. Yo diría que esto va a pasar a febrero, pero estamos más o menos en el orden de la fecha con que esto se va a inaugurar. Así que esperar prontamente, entregar esto, estamos trabajando con mucha velocidad y al igual que como todos ustedes, la ciudadanía en general, la ansiedad por que esto se entregue, la compartimos y estamos con todo el énfasis de hacerlo. Así que lo que sí vamos a cuidar de que a la hora de que se entregue, esté el estadio completamente terminado y esté en todas sus horas absolutamente aprobadas para poder hacer la entrega. Ya no vamos a caer en un error absurdo. Por lo bonito que está el estadio y por ganar una o dos semanas, vamos a esperar el tiempo que sea necesario para poder entregar este estadio en óptimas condiciones para que se utilice y para que ya se pueda utilizar, ya sea a nivel profesional, como también en el atletismo y con todos los eventos que se nos vienen ya en 2015. Incluso se habla de partidos internacionales, está hablando de partidos internacionales de Porto Alegre, pero se habla de enero, sí. Bueno, a las fechas yo diría que las va a mandar la obra y cuando el estadio esté listo para utilizarse, se va a utilizar. Yo diría que eso no resiste mayor análisis. Pero sí, podemos ver que estamos muy próximos, ustedes lo pueden ver. Yo diría que faltan los pocos detalles para poder entregar esto y esperamos que esto ocurra a la brevedad. Es un compromiso que la infraestructura que se entregue se va a entregar completamente terminada y no se van a desbloquear detalles. No, yo diría que usted puede ver que la infraestructura está prácticamente toda terminada. Yo diría que hoy en día faltan algunos detalles en el edificio principal y falta la cancha y la pista, que son los lugares más importantes porque es donde se realiza el deporte. Así que eso vamos a cuidar de que esté en óptimas condiciones para que se haga. Hay una preocupación.